...acusaban de ser menemistas, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con esto de acusar y de salir a reprimir sin ningún sentido. Igual hoy solamente no se acusa a los empresarios, muchos están presos, ¿no? Los que pertenecen a un lado de la grieta. Muchos de ellos. Sí, está bien. Yo no quiero entrar, porque no soy abogado, las distintas causas, se ve que hay algunas que están un poco manijeadas. Pero, insisto, si los empresarios corruptos no van a la cárcel, entonces va a ser muy difícil que este país vaya por el lado de la justicia. Bueno, nos vamos a meter y vamos a volver a lo que ha sido el debate de esta semana. Esta reforma previsional que ha aprobado el Congreso, que el gobierno defiende y que el gobierno dice, bueno, dentro de un año, a fin del 2018, los jubilados van a estar mejor. Está Claudio Romero, que es diputado porteño del PRO, de Vamos Juntos, Buenas Noches. ¿Están seguros de que van a beneficiar finalmente a los jubilados? Mire, Gustavo, si me permite, lo que nosotros acabamos de votar es una modificación de un sistema ecuacional para hacer un cálculo. que en el año 2016 les trajo una pérdida de más de 8 puntos a los jubilados. Y eso, los que son economistas, lo saben. El poder adquisitivo, la movilidad, no funcionó en muchas épocas. En el 2014 dio por debajo de la inflación y en el 2016 también. Entonces, este cambio de ecuación, que es llevarlo más a lo que son... y todos los modelos internacionales, no hay ningún modelo internacional previsional que tenga un cálculo de ecuación como lo tiene la República Argentina. Lo que se hizo es ir a un modelo que se consensuó entre que sea el recálculo un porcentaje sobre la inflación y otro porcentaje sobre el índice de salarios, 70 y 30. Eso es lo que se prevé a largo plazo, que es lo que va a dar una estabilidad y una recomposición del poder adquisitivo, del poder de compra del jubilado que quedó deteriorado en el tiempo. Yo no lo hablo que es de los últimos dos años ni de los últimos tres años. Lo que digo que en los últimos 40 años hemos perdido un poder adquisitivo en el salario y el salario es el insumo que sirve para sacar el cálculo jubilado. A ver, me permite porque Aldo está haciendo gestos. Sí, soy profesional en este tema. Dejen de mentir. Le pido al gobierno, dejen de mentir. No somos estúpidos los argentinos. Yo soy jubilado. A mí me cuesta 50 mil pesos por año. Y a muchos amigos, mucho más. Mirá, esto es una trampa lo que le acabo. Y le dan el discurso. Esto debe venir de Durán Barba, porque dicen toda la misma estupidez. Esto, ¿no? Si me llegó un tipo a decir, van a perder valor pero no poder adquisitivo. No, es genial. La verdad, este país da para todo. Vamos a ver los dos años de Macri. Año 2016. La inflación fue del 41%. El ajuste de las jubilaciones, 31. Perdimos 10% de poder adquisitivo. Año 2017, que estamos cerrando. 24% de inflación, 28 de ajuste. Más 4. Este año se ganó por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque el ajuste se hace con 6 meses anteriores. Entonces, cuando la inflación baja un poco, vos la alcanzás recién un año después. Pero te comiste un año de hambre. Estamos menos 6. ¿Cuándo se iba a equiparar en marzo? Y ahí está la trampa de Dujovni y compañía. A quien conozco bien, que en la primer piedra que nos tiraron en el 2001, que era el representante de Machiné en el Banco Central, se fue corriendo a su casa. Y yo me quedé en el Banco Central, no siendo del gobierno. Y me tuve que hacer cargo del Banco Central el día después. Estas son las funcionarias que hoy tenemos. Y está mintiendo. ¿Sabés por qué lo hicieron? Porque era el momento justo para cagar a los jubilados, a los pobres, a los discapacitados y a los veteranos de Malvinas. Porque en marzo, con la fórmula anterior, correspondía el 14% de ajuste. Y te van a dar el 5. Entonces te comen 9 más 6, 15. Es la misma... Y el bono compensación. Bueno, el bono compensador no tiene ninguna incidencia material porque es por única vez y no se toma en la escala futura. Y hay un montón de trampas en la ley. Un montón de trampas hay en la ley. Por ejemplo, el que cobra la jubilación mínima y no tiene 30 años de aporte, o sea, aquellos que entraron en la moratoria, no van a recibir el 82% móvil del salario mínimo vital y móvil. Los que sí están, los que tienen 30 años, reciben el 82% móvil desde enero. Entonces les anticipo, señores de los jubilados que cobran la mínima con 30 años, que el bono para ustedes no va. No va, viejo, te lo vamos a sacar. Porque en enero te vamos a ajustar con el salario mínimo vital y móvil y después en julio te volvemos a dar. Esto es un robo para los jubilados, pensionados, chicos pobres de 100 mil millones de pesos por mes. Mirá, el por año, son 5 mil millones de dólares. Perdón, y termino. En el año 2016, este gobierno le regaló a los que tenían dólar futuro 5 mil millones de dólares emitiendo plata. En el año 2016, fines 2017, regaló a través del blanqueo, no de repatriación de capitales que no hubo en la Argentina, ¿eh? Hubo blanqueo de capitales de los ricos con guita afuera, que se ahorraron más de 10 mil millones de dólares. Y este año nos sacan 5 mil millones de dólares, ¿sabés para qué? Para bajarle el impuesto a las grandes empresas, a las ganancias y bajar los aportes patronales. La verdad, peor, no la pudieron hacer. Y que no nos engañen más, que no nos mientan. Y encima Romero, que viene de una familia peronista, me duele más. Me duele más, porque no me mientan. Díganme la verdad. Solo que le quiero, por lo menos, contar de mi punto de vista. Y decir a los que te asesoran que te digan la verdad. Hacés el mismo discurso. Eso es fascismo puro. Entre el año 2002 y el año 2008... Sí, claro. Se ha perdido enormemente el peor. Desde la salida de la convertibilidad del 1 a 1 y el año 2008, López Murphy, Sturzenegger, Cavallo... Ustedes, la alianza, le sacaron el 15% nominal a la jubilación. Yo te acabo de decir que vengo de una familia peronista y no estuve en la alianza, pero no importa. Sí, pero ahora sí lo está. Esta es peor que la otra. Entre el año 2001, cuando salimos de la convertibilidad, y el año 2008, es donde se produce la catarata de juicios. ¿Por qué? Porque se pierde mucho poder adquisitivo, más del 42%. Cuando en el año 2008 se decide ir por las AFJP, que puede ser una muy buena medida porque estatizamos los fondos, lo que no decimos es que las AFJP en ese momento tenían que empezar a pagar los beneficios de la gente que había entrado en 1993. Esa parte de la historia no la contamos. Pero entre el año 2008, en adelante, donde vino la catarata de juicios, donde no se pagaron los juicios, y se tiraron para adelante, lo que pasó es que la pérdida sigue siendo del poder adquisitivo de los jubilados enorme. Fue de un 45% en el momento, y al final, con el poder de compra de mil pesos, en el año 2001, hoy estamos en un poder de compra de 750 pesos. En lo largo de estos años, lo que se perdió es más del 25% del poder de compra del salario de los jubilados. Entonces me parece que cambiar el sistema para hacer la variación y la movilidad viene a ser una parte de un programa que comenzó con la reparación histórica el año pasado, donde hubo un millón y medio de personas que recuperaron en alrededor de un promedio de un 30%, que es la reparación histórica, el 82% móvil a partir del 1 de enero para aquellas jubilaciones contributivas, y así sucesivamente, trimestralmente, van a ir incorporando. A la larga, esta ecuación, para mí al menos, va de resultado. No, no, es todo falso, disculpame, yo no puedo, me indigna esto, me indigna, disculpadme lo que están diciendo. Sí, pero yo no digo nada, parece que estamos hablando. ¿A quién invitas a este programa? No, no, para escuchar esto, porque esto es una difamación a los profesionales. Bueno, pero lo que están diciendo es una barbaridad. Bueno, pero vos sos el especialista. Está reconociendo, no, no, vienen atrasados. Si en marzo nos tocaba el 14, ¿por qué no nos daban el 14 y después empezaron con la indexación? Lo están haciendo a propósito, es el momento justo para cagarnos. A ver, gente que me está mirando, nos están cagando, ¿a quién? A los jubilados, pensionados, veteranos de guerra, a los pobres, a los pibes que no tienen para morfar, que le pagamos 1.400 pesos por mes de subsidio al primer hijo y después lo siguen bajando, tampoco le vamos a ajustar. Acabamos de escuchar a un cura que dice que los chicos se nos mueren de hambre en el país que es el mundo. El mundo dice que Argentina es un supermercado de alimento y le falta alimento a los pobres. Miren, muchachos, esto, yo ya estoy grande y no sé qué va a ser el futuro de este país, pero no soy nada optimista. Con esta clase de funcionarios, con esta clase de gobierno, con las pavadas que dicen, nos cagan y encima dicen que no te cagan. Esto, disculpame, voy a decir una grosería. Esto es como tocarle el culo a Juancito y que yo le digo, mira, no te toque el culo, te hice una caricia. Esto es lo mismo. Te meten la mano en el bolsillo y dicen, no te meto la mano en el bolsillo, te doy un beso y te conviene. Vamos, viejo, sean serios, dígan la verdad. Give me five. Nada más, yo le digo que pido, porque si no después viene la violencia y nunca salimos de este círculo vicioso de cagar y justificar. No va más. Aldo, acá desde antes del 22 de octubre... Disculpeme que me ponga así, pero es mi sentimiento. Está perfecto. No, viernes a la noche. Está perfecto. Además, desde antes del 22 de octubre venimos comentando acá todo esto, cómo iba a ser con Verco. Así que, sí, ya anda. Yo creo que estamos frente a un gobierno que lo que busca es redistribuir el ingreso de manera tan profunda como se distribuyó en los últimos 12 años, pero en sentido inverso. O sea, le están recomponiendo rentabilidad a las comparaciones. Y la verdad es que este paquete no es solamente el paquete de reforma previsional. En la reforma previsional... Y la verdad... No.